Resolveremos esta expresión. Entonces, acá vemos una raíz cúbica, adentro una raíz cuarta. Como hay cuatro acá, a ver, pensemos, a ver, cuatro números iguales multiplicados que te dé 27, no hay, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es intercambiar las raíces. La raíz cuarta lo mando afuera y la raíz cúbica adentro. Esto se puede hacer siempre que entre raíz y raíz acá no haya nada, ¿de acuerdo? Hago esto porque raíz cúbica sí tienen los que están dentro, ¿verdad? El 27, por ejemplo, así que voy a colocar acá así esto. A ver, tres números iguales que multiplicados de 27. 3 por 3 por 3, por eso su raíz cúbica de 27 es 3. Ahora acá, a la 3, esto se elimina, ¿verdad? Porque el exponente cuando es igual al índice se eliminan. Si fueran diferentes veríamos que si es que se pueden simplificar o no, pero acá se van y queda solamente este a. Y queda así. Ya está. Y cerramos acá la raíz. Y entonces esto es lo que quedó. Entonces esta sería la respuesta final porque dentro ya no hay posibilidad de elevar exponentes ni nada, ¿verdad? Fin.